¿Usted cómo ve los cierres? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cree que va a iniciar? Bueno, porque es un relajo para pasar. ¿A usted cómo le afecta entonces ahorita estos cierres? Por los tiempos. Sí. Por los tiempos. Como estamos en tiempos, quiere que lleguemos a tiempos. A las bases. Tenemos que ir a vuelta de rueda para... Pues hay que esperar más que nada. ¿El pasaje? ¿Usted cómo ve a los pasajeros? ¿Molestos? ¿De que se va por otras rutas? No, pues es que nos desviamos y no pasamos por donde van a ir ellos. Claro que se molestan, porque nos cortamos de ruta. Bueno, pues ¿cómo te afecta a ti como operador de una unidad el hecho de que esté cerrado el Boulevard 5 de Mayo? Pues en realidad no nos afecta mucho, porque como el tráfico se va acumulando, no sé los otros. ¿Tú cómo ves a los usuarios, por ejemplo, molestos a lo mejor de que se hace un poquito más de tiempo de lo... No, porque al saber que está cerrado el Boulevard 5 de Mayo tiene que salir con más tiempo. O sea, no sé, 10 minutos antes. Ahora, ¿tú cómo ves este tipo de obras que está haciendo el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado de Puebla? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Crees que va a beneficiar? Pues se está modernizando la ciudadanía. O sea, esto es molesto, es temporáneo, pero bueno, como para decirlo, a futuro pues queda bien el Boulevard 5 de Mayo. Entonces, ¿tú estás a favor de que se hagan este tipo de obras? Sí, sí estoy a favor. ¿Cómo te afecta este cierre de la habilidad 5 de Mayo? Sí, sí, sí afecta en cuanto a las realidades que las autoridades no hacen bien su... Yo estoy a favor, está bien que se hagan obras, pero siempre y cuando estén bien planeadas. El problema es que no tenemos la infraestructura de realidades como para poder desahogar todo esto tráfico. Yo siento que está bien que hagan obras, pero que hagan las cosas bien. Bien planeadas. Si no hay una calle, que abran otra, no te quieren hacer todo al mismo tiempo y pues la ciudad está de cabeza. ¿Tú cómo ves ahorita a los usuarios? ¿Te molestan a lo mejor del tiempo y a lo mejor de que te ves obligado a irte por diferentes lugares donde no corresponde tu ruta? Pues sí, es como todo. Hay usuarios que pues sí están inconformes, no hay tanto tiempo, pero pues uno no tiene la culpa. ¿No es verdad? Es cuestión de la seguridad. Claro. ¿A ti como operador en qué te afecta? No sé, a lo mejor en los tiempos o el pasaje. No sé si has visto si ha disminuido tu pasaje. Sí, lo que pasa es que por ejemplo tenemos un estimado de cinco vueltas y ahorita con todos estos cierres que ya nada más nos damos cuatro y ahí es a donde nos afecta como conductores nos afecta porque pues menos ingresos para la gente. Nos afecta demasiado. ¿En qué aspecto les afecta? Sé que tienen tiempo a veces para llegar a ciertos lugares, no sé, ¿el pasaje ha bajado? El pasaje, el pasaje sí ha bajado pero también nos afecta porque normalmente nos damos siete vueltas y nosotros nos damos cinco y media, seis vueltas. Entonces, ¿para usted está mal entonces que estén haciendo este tipo de obras, tanto el ayuntamiento como el gobierno del estado? Yo digo que sí está mal porque este pavimento está bueno y hay colonias que están en pésimas condiciones y aquí está también un pavimento que todavía le era útil. Entonces, ¿en qué le afecta este silla del boulevard 5 de mayo como operador de una unidad? Cierro de tiempo. Tengo entendido que tienen un cierto tiempo para llegar a cierto lugar, ¿verdad? Aparte el pasaje no sé si ha bajado también. Tengo. Están cerradas las calles, no van viendo todos los transportes que se están enganchando y ya están enganchando, ¿verdad? Entonces, ¿usted está a favor o en contra de este tipo de obras que hace el ayuntamiento y el gobierno del estado? Pues, no, a favor ni en contra porque se va a hacer un magnifique paralago, ¿verdad? Nada más que hay que abordarnos ahorita la... No es el problema. ¿Qué estás trayendo? ¿Qué está el tiempo? Nada más.